Queridos amigos, un día histórico, hoy 31 de enero, una jornada en la que las autoridades junto a los presidentes de barrio, el presidente de Ajuve con el apoyo de la policía boliviana hacen entrega oficial de lo que es la sede de la Asociación de Juntas Vecinales de la Villa Primero de Mayo. Recordemos que esta sede más, casi cuatro meses ha estado prácticamente cerrada, custodiada por la policía luego de algunos conflictos que tuvieran los dirigentes vecinales con relación al nuevo directorio. Ahora estamos con Paul Rocha, presidente de la Asociación de Juntas Vecinales, junto al concejal Michael Negrete, la subalcaldesa, dirigente vecinales, presidentes de barrio. Hoy es un día histórico, lo decimos porque está abierta esta oficina al servicio de los presidentes de los barrios y sobre todo de los vecinos. Paul Rocha nos informa y también vamos a hablar con nuestras autoridades. Querido Paul, coméntenos por favor lo que se ha vivido esta mañana. Bueno, lo que está sucediendo en este momento es la recuperación de la sede vecinal de todos los villanos, lo que es la Ajuve D7. Estamos muy contentos porque ya vamos a empezar el trabajo institucional que se tiene que hacer dentro de nuestro distrito y por tal motivo agradecemos también a nuestras autoridades, nuestro presidente de la FEJUE, el concejal Michael, las alcaldesas del distrito 7, porque ya tenemos lo que es toda la documentación legal y pertinente. ¿Cuál es la función de esta sede, querido Paul? ¿Por qué es tan importante que el presidente de barrio cuente con una oficina, un centro de trabajo? Coméntenos. La función y finalidad de la Asociación de Juntas Vecinales es estar del lado del dirigente y del lado de los vecinos para gestionar y ayudar en el tema de las gestiones y mejoras dentro de los barrios del distrito 7. Muy bien. ¿Cuál es el mensaje para los presidentes de barrio y para los vecinos? Queridos vecinos, queridos presidentes de Juntas Vecinales de los distintos barrios de la Villa Primero de Mayo, desde hoy la puerta de nuestra sede, la sede de la Villa Primero de Mayo, está abierta para todos y cada uno de ustedes. De todas las necesidades que tengan, queridos vecinos, queridos presidentes, vamos a estar nosotros como Asociación de Juntas Vecinales apoyándolos, guiándolos y estando siempre del lado de ustedes. Muy buenos días, gracias por la entrevista. La verdad que nosotros trajimos documentación que nos pedían las autoridades para poder entregar la Casa Cívica aquí a los dirigentes, al presidente de la asociación y trajimos toda la documentación correspondiente porque nosotros tenemos que hacer, velar también por los vecinos, por cada presidente de la asociación cuando tenga algún problema. Nosotros vamos a bajar a todos los distritos, a los 15 distritos municipales si hay algún problema para poder solucionarlo mediante los estatutos que tenemos en la Federación de Juntas Vecinales que eso nos respalda. Bien, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, este es un día de festejo realmente, de triunfo para la Villa Primero de Mayo, para todos sus dirigentes. Agradecer los buenos oficios que el presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales ha tenido al emitir justamente una resolución para la recuperación de la sede de todos los presidentes de la Villa Primero de Mayo. Esta sede tiene que cumplir la función, como bien lo dijiste, ha sido meses de perjuicio para los barrios el no poder tener una sede abierta por conflictos y por intereses de repente que hubieran en su momento personales. Llamo a la reflexión a los presidentes de repente que todavía no se han sumado a todos los presidentes de barrio que quieren el progreso. Hay que despojarse de los intereses personales y o políticos que existen de repente de algunos y tenemos que comenzar este año ya un año de grandes obras y gran progreso y desarrollo para los barrios. Pedimos y pido en esta oportunidad que esta sede sea bien utilizada, presidente de la asociación, que sea siempre de puertas abiertas, porque no es solo de un directorio, es de los más de 150 presidentes que existen en esta Villa Primero de Mayo. Esa es la función, que aquí venga y sea una mesa de diálogo, de consenso y de buscar soluciones para el desarrollo y el progreso de la Villa. Mi función de concejal, justamente estoy fiscalizando la labor que viene realizando la subalcaldesa y todo el equipo multidisciplinario que se tiene justamente en la subalcaldía en representación de nuestro alcalde Johnny Fernández. Este es un día de victoria, es un día de alegría para todos los villanos porque la sede está siendo devuelta a todos los presidentes de la Villa Primero de Mayo. ¡Que vivas Azjuve! ¡Que viva! ¡Que viva la Villa Primero de Mayo! ¡Viva! Gracias, concejal, alcaldesa, por las palabras muy importantes. Este acto donde los vecinos y los presidentes de los barrios celebran porque ya se recuperó esta importante casa cívica. Coméntenos. Muy buenos días, Mario. Efectivamente es una casa cívica donde ellos van a poder tener sus reuniones, van a poder hacer su propia planificación en coordinación con todos los presidentes, los vecinos que se den cita a su casa matriz donde van a poder desarrollar diferentes actividades y más que todo tengan un lugar y hoy se les está haciendo entrega para que puedan coordinar, para que puedan llegar a buenos entendimientos y más que todo no puedan atender a todos los vecinos del Distrito 7. ¿Cuál es el mensaje para los presidentes o alcaldesas? Que trabajen unidos. Pedirles que todos se unan por el progreso del Distrito 7. Siempre es mejor tener una unidad, trabajar en equipo y saber escuchar, que se sepan escuchar entre todos. Porque si uno opina diferente, también hay que aprender a respetar las opiniones y las decisiones de los otros. Tratar de que lleguen a un conceso y más que todo no. Eso es un equipo, esa es la unión de todos los presidentes, que sepan trabajar en equipo. ¿Qué opinión le merece? Ya tiene su casa cívica. Usted como presidente, ¿cuál es su sentido? Bueno, primeramente agradecida con Dios por darnos la oportunidad de estar aquí nuevamente en nuestra casa cívica, ya que era importante de que la recuperemos porque queríamos nosotros para juntarnos todos los presidentes de la Villa Primero de Mayo. Agradecerle a la concejada de Michael, a la su alcaldesa y a Gary que está presente. Bueno, y a los presidentes, ¿no? Porque en realidad necesitamos de la sede. Bueno, muy emocionado, querido Mario. La verdad que como asociación de juntas vecinales, a veces teníamos la complicación de no saber dónde hacer las reuniones. Y generalmente eso ocasionaba desconfianza en el dirigente vecinal, a no venir a las reuniones, a las convocatorias. Creo que es muy saludable, muy prudente, en el buen sentido de la palabra, esta recuperación. Y creo que de aquí adelante lo que toca es trabajar. Ya no queremos más divisionismo en nuestro distrito. No queremos pelearnos entre dirigentes. Yo creo que lo menos que quieren nuestros vecinos es que entre dirigentes nos estemos peleando. Sino al contrario, que podamos unificarnos y poder trabajar en una sola línea para el progreso de nuestro distrito. Estaba muy contento como presidente. Es hora ya de seguir para adelante, de seguir avanzando ya con todas las autoridades. Porque es una casa cívica donde se va a abrir las puertas para todos los presidentes, para todos los vecinos y para todas las autoridades. Para que seamos escuchados en distintos barrios alejados y también los barrios cercanos para buscar obra para los vecinos. Porque por eso fuimos nombrados nosotros como presidente, para ser los voceros de los vecinos. Y aquí estamos todos los presidentes trabajando por ello. Y en esta lucha se cumplió gracias a las autoridades, gracias a todos los presidentes por la lucha. Una lucha silenciosa que hemos hecho y hoy se hace realidad. Y estamos muy contentos del distrito 7. Muchas gracias. Bueno, hay una participación muy importante de la policía boliviana, quien brindó una seguridad muy importante en el momento de la recuperación de la casa cívica de las Juve en la Villa Primero de Mayo. El coronel Marco Antonio Gortez, comandante de la EPI 5, nos informa sobre este contingente policial que brindó seguridad a los presidentes. Coméntenos, coronel, por favor. Bien, la policía boliviana tiene la misión de mantener el orden público, cumplir la ley. En ese cometido, hace algunos meses, cuando había violencia y pugnas por esta instalación, la policía tuvo que apaciguar y tomar el control de la instalación. Es así de que, en forma orgánica, en forma interna, entre vecinos, le están dando la solución y la policía está coberturando la seguridad, simplemente cumpliendo la misión constitucional de brindar seguridad y velar por la tranquilidad de los vecinos de esta área de la ciudad, que es muy importante. Coronel, usted como máxima autoridad de la policía aquí en la Villa Primero de Mayo, ¿cuál es la recomendación a los presidentes de los barrios de aquí, del Distrito 7? Simplemente que sigan trabajando, que coordinemos el trabajo de seguridad ciudadana. Necesitamos avanzar, necesitamos tener mayores capacitaciones y operativos conjuntos con vecinos y con su policía. Estamos predispuestos, las puertas abiertas, para continuar con el trabajo por el bien de los ciudadanos de la Villa Primero de Mayo. ¡Gracias!